Si había una ciudad estratégica en Ucrania, esa era Advinca, la cual, recordemos, cayó el 17 de febrero, hace algunos días nada más. Nosotros, de hecho, compartíamos imágenes de soldados rusos izando la bandera allí, en este lugar. Y tras lo sucedido, claro, otras ciudades aledañas a Advinca temen que sea el próximo objetivo de Rusia. Lo cierto es que el miedo recorre estas pequeñas ciudades, como, por ejemplo, Provox, una zona minera a 45 kilómetros al noreste de Advinca, que está abarrotada de soldados, muchos de los cuales acaban de retirarse de la ciudad. Y según los informes, los ataques rusos, en las horas posteriores a la retirada de Advinca, mataron a cinco personas en otras tres ciudades del este. Aunque estos lugares están alejados del frente, el sonido de la artillería en todos ellos es claro, y por eso el temor y nunca cesa por mucho tiempo. El 18 de febrero, los guardias del hospital militar de dicha ciudad de Provox dijeron que lo que había sido una avalancha de bajas durante los dos días anteriores había terminado, lo que implicaba que la retirada de Advinca había concluido. ¡Gracias!